Ha sido pensada para fomentar la participación de los estudiantes de nuestras carreras de Ingeniería Agronómica y de Medicina Veterinaria en proyectos de investigación que están vigentes en nuestra institución, que son llevados a cabo por los grupos de docentes e investigadores de nuestra casa. ¿Cómo surge esta posibilidad o la necesidad de generar estos espacios? En esta oportunidad, una de las cuestiones que nos llevó a organizar este evento es que próximamente va a salir la convocatoria a becas de investigación 2018 por parte de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad. Y nos pareció un lindo desafío tratar de que nuestros estudiantes conozcan esa posibilidad de ser partícipes de una beca de investigación. Y es por eso que organizamos este evento, de modo que los distintos grupos expusieran las líneas de investigación en las que los estudiantes se pueden sumar a los proyectos que están en marcha. ¿Qué modalidad tienen estas jornadas? ¿Cómo están estructuradas? Están estructuradas de la siguiente forma, es decir, durante estos dos días los pósters van a estar ubicados acá en este hall. En el horario del mediodía los docentes fueron convocados a que se acercaran a estar en las proximidades de sus pósters para que cuando los estudiantes que se acerquen les surjan preguntas, averigüen y se contacten con los docentes. En cada uno de los pósters figuran, además de las líneas que mencionaba recién, también figuran los integrantes de los proyectos de investigación y el contacto al cual pueden acceder los estudiantes de acuerdo a sus propios intereses.